Hola cocineros, hoy vamos a preparar mejillones con salsa romesco en los mejillones simplemente van a ser al vapor pero luego les vamos a poner la salsa romesco diluida con el propio jugo del mejillón y ya vais a ver que va a ser algo impresionante preparar pan porque lo vais a necesitar los ingredientes son súper sencillos, los mejillones, la salsa romesco, aceite, agua y sal poquita cosa más, ya veremos que es muy fácil de preparar, vamos a ir viéndolo paso por paso los mejillones vamos a ir limpiándolos, quitándoles la cuerda con la que se agatan en las bateas y los enjuagamos un poquito, si hubiéramos que haya algo de suciedad o alguna lapa pegada la quitaríamos con el cuchillo, así vamos uno a uno hasta que queden todos limpios veis este por ejemplo está lleno de lapas, este si que sería interesante limpiarlo y rascarlo fijaros que salen perfectamente al rascar un poquito va a salir bien cuando los mejillones estén limpios los vamos a poner en una cacerola grande a la que le añadiremos un poquito de agua y de aceite y la pondremos a cocer para que se abran con el vapor en cuanto los mejillones estén abiertos ya los retiramos del fuego y los vamos a ir sacando para que se escurran con cuidado de no quemaros se hace falta utilizar una cuchara y un tenedor sobre todo cuando lleguemos a los de abajo que tienen caldo y sobre todo el caldo procurar que escurra y que se quede en la olla importante si algún mejillón no sirviese abierto tirarlo directamente a la basura porque eso quiere decir que estaba muerto o estaba malo y si os lo coméis intoxicación al canto y si algún mejillón se ha quedado suelto en la olla pues recuperarlo una vez que hemos retirado ya todos los mejillones del caldo vamos a pasarlo a un bol colándolo primero por si se nos hubiera quedado alguna cáscara, algún trocito de cáscara o algo de tierra veis siempre queda algo de suciedad ahora vamos a empezar ya a preparar la salsa para los mejillones en la misma olla en la que los hemos cocido no hace falta lavarla ni nada añadimos un par de buenas cucharadas de la salsa romesco que hemos preparado y a continuación vamos a ir añadiendo le caldo de los mejillones poco a poco para evitar que se nos quede demasiado líquido iremos mezclándolo queremos que nos quede una salsa que tenga un poquito de cuerpo como una cremita vamos a ir añadiendo le más romesco y más caldo conforme vayamos ligándola lo dicho el caldo poco a poco para que no nos quede demasiado líquido y ahora ya lo que vamos a hacer es poner la salsa en el fuego para que se caliente un poquito y le iremos añadiendo los mejillones en cuanto la salsa ha cogido un poquito de temperatura iremos quitando una de las cáscaras a cada mejillón pondremos el mejillón la carne en la olla y el resto lo tiramos y una vez que están ya todos los mejillones en la cazuela lo removemos bien para que no se nos quede ninguno sin tregnar en salsa y lo dejaremos dos minutitos a fuego muy bajo para que se calienten bien otra vez los mejillones y se queden listos para servir y ahora ya ha llegado el momento de servirlo se podría servir en platos individuales pero yo creo que para un guiso de este estilo lo mejor es servirlo en un bol todo entero para centro y que todo el mundo vaya cogiendo de aquí con lo cual nos vamos a limitar a volcar la olla con cuidado de no salpicarnos y procurando no dejar en la olla ni una pizca de la salsa porque está realmente espectacular y esto ya lo servimos así y que todo el mundo vaya cogiendo que aprovechen y esto ya está impulsado y eso ya lo llevamos a la olla Gracias por ver el video.